Chupetón Yo no soy de por aquí, yo soy un perrequillero Nadie se me está conmigo que yo con nadie me meto Nadie se me está conmigo que yo con nadie me meto Me voy pa' La Habana y vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo a más Y échale puro sabor Uy, uy, uy no más Cuando yo llegué a La Habana dijeron los habaneros Cuando yo llegué a La Habana dijeron los habaneros Ya llegó el barranquillero, el que todo hace la gana Ya llegó el barranquillero, el que todo hace la gana Yo me voy pa' la banda y no vuelvo a más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo a más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo a más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo a más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo a más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo a más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo a más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo a más Uy, 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 sigo Mmm, sabroso, los chupetones ¡Gracias!